Empezamos con el último pleno celebrado en el ayuntamiento, una sesión que contó con mucho público, que se desarrolló con un tono más o menos cordial, hasta el turno de ruegos y preguntas. El primer acuerdo alcanzado, aunque no sin debate, fue transferir a Emsisa un millón de euros. El portavoz del equipo de gobierno, Andrés Núñez, aseguró que servirán para garantizar el futuro de la empresa. Desde Izquierda Unida, Roberto Palmero recrochaba el esfuerzo económico que se hace para mantener esta empresa municipal. José María Román, portavoz del Grupo Municipal Socialista, anunciaba voto a favor, aunque pedía concreción en las cuentas y sugería al gobierno local reflexionar sobre la gestión del Hotel Escuela Fontemar. También hubo discrepancias en el punto sobre el ciclo integral del agua. La delegada municipal de Hacienda defendió que era necesario pedir un préstamo de un millón de euros para realizar mejoras en la red de saneamiento y abastecimiento. Román dejaba una pregunta en el aire. El plan general que se ha aprobado inicialmente, o sea, recuerdan ustedes cuál es el estudio económico, la cantidad que viene, ¿no? Si no lo recuerdan yo se lo digo, 132 millones de euros. Con 132 millones y a un millón que se va a invertir este año, ¿qué tiempo se va a emplear en hacer el ciclo de agua en Chiclana? El alcalde Ernesto Marín cerró este punto afeando a la oposición las críticas que hacen a las inversiones municipales. Cuando se pretende ridiculizar las inversiones que se hacen con las obritas, con las 17 obritas, pues la verdad es que me da pena, lo entiendo, porque el querer de alguna manera ridiculizar en este caso al equipo de gobierno y horadar sus sentidos, pues lo entiendo, pero no puedo por menos que decir no, de ridiculizar nada y de obritas nada, de 17 obritas nada. Al final, el punto se aprobó, este y los relacionados con la nueva adjudicación del contrato de la zona azul y la nueva tasa de luz en el recinto ferial durante las fiestas de San Antonio. Solo hacían falta los votos del equipo de gobierno para que salieran adelante, aunque hay que matizar que el edil popular Nicolás Aragón tuvo que ausentarse durante la sesión. Así que desde el PSOE, la edil Manuela Moreno tuvo el gesto de abstenerse para respetar la mayoría del gobierno local, un gesto que agradeció el equipo de gobierno porque facilitó alcanzar acuerdos. Los puntos más esperados, los relacionados con la regularización de viviendas, por concretar, el Pleno aprobó de forma unánime el documento que identifica los tipos de viviendas irregulares en Chiclana y la aprobación de una ordenanza para declarar fuera de ordenación a las viviendas aisladas que se han detectado. Según el equipo de gobierno, estas son las únicas que podrán acogerse de momento al famoso decreto de la Junta. Porque es que el decreto 2.012 es para darle de patata muchas veces. Y si hubiesen trabajado más con el Ayuntamiento de Chiclana, que por desgracia es uno de los que tiene la problemática más grande, a lo mejor el decreto 2.012 se hubiese ajustado de otra manera. Pero tenemos la costumbre de decir que unos lo hacemos muy bien y otros lo hacemos muy mal. El decreto 2.012 hay cosas que reconoce y otras que no se han dado cuenta ni de que existen. En el PSOE creen que aún se podría hacer más por las 7.500 viviendas irregulares que hay en Chiclana y en Izquierda Unida siguen sin tener claro si este decreto servirá para mucho aquí. Nosotros vamos a apoyar esta moción, al igual que hemos hecho con todos los trámites urbanísticos que hemos venido haciendo esta legislatura. Porque creemos que esto ya viene tarde, ya viene tarde. Se ha debatido aquí ampliamente sobre ponerlo en marcha. Nuestra postura siempre vacío que si se puede poner en marcha, que se ponga. Ahora, que se explique bien y que no se dé falsa esperanza a la gente. Con un salón ya casi vacío de público, el Pleno debatió dos mociones de urgencia, pero solo salió adelante la adhesión del Ayuntamiento a las modificaciones de los intereses crediticios del primer plan de pago a proveedores. En el turno de ruegos, la cordialidad a vida hasta ese momento empezó a decaer. Para el turno de preguntas, los ánimos estaban tan caldeados que el alcalde dio por terminada la sesión.